Música Esta sección en verdad debería llamarse Orgullos de la UNRC porque vamos a hablar de Fabricio Politano. Él es licenciado en Química, egresado de nuestra Universidad y recibió un premio en Venecia, Italia por sus investigaciones en la reducción de residuos químicos. De todo esto vamos a estar hablando con él que ya está en contacto con nosotros. Buenas tardes Fabricio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, realmente para nosotros es un placer este contacto, retomar el vínculo con cada uno de los graduados de nuestra universidad y sobre todo con vos que nos estás representando más que bien en el exterior y en nuestro país también. Bien, contanos un poquito de tu presente profesional, cómo para contextualizarnos y después vamos a hablar de este premio. Bueno, muchas gracias por el contacto. Bueno, sí, como vos bien decís, licenciado en Química, me gradué ahí en la UNAPC hace ya unos cuantos años. Después hice el doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba y después estuve viviendo en Estados Unidos por tres años y medio y ahora estoy de vuelta en el país, volvimos a finales del año pasado y ahora me encuentro dando clases y haciendo tareas de investigación nuevamente en la Universidad Nacional de Córdoba en la Facultad de Ciencias Químicas y trabajando en un grupo de investigación que pertenece al INFIC, que es el Instituto de Físicoquímica de Córdoba, que es un instituto de CONICET que está sentado acá en la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, esto por lo cual me estabas comentando, bueno, surgió, fue la presentación de algunos de los últimos resultados de mi estancia postdoctoral en Estados Unidos, que bueno, tuve la suerte de poder ir a presentarlos a este evento en Venecia. Qué bueno, realmente con esta breve presentación que nos haces, se nota que sos una persona muy curiosa, muy inquieta, que persigue sus proyectos y ¿cómo fue que llegaste a Italia a participar de este evento? Bien, el evento es un evento que se lleva a cabo todos los años, es una, digamos que es un curso intensivo, que se lleva a cabo en verano, entonces se puede aprovechar las instalaciones de distintas universidades, porque bueno, obviamente están de vacaciones, digamos, entonces, bueno, este evento se lleva a cabo todos los años en Venecia, en una escuela de química verde, que lo organiza un consorcio de allá de Europa, y es un evento internacional, participan estudiantes jóvenes, investigadores jóvenes de todo el mundo, y bueno, este año fue, tuvo la particularidad de que volvió a ser medianamente masiva la participación en persona, digamos, porque bueno, los últimos dos años se venía haciendo, tuvo que pasar a ser online, como casi todo en nuestra cotidianeidad debido a la pandemia, y bueno, nada, fue realmente, fue muy lindo, el proceso uno aplica e intenta, propone su proyecto también para participar, eso fue en enero, febrero, la convocatoria, si mal no recuerdo, y lo bueno es que para países en vías de desarrollo, en los cuales nos encontramos, bueno, te da la posibilidad de ser seleccionado, y ellos te pagaban, te dan una especie de beca, y te cubría el alojamiento y la comida, no así, los aéreos, así que bueno, yo quedé entre esos seleccionados para poder participar, que creo que eran unos 30, unas 30 becas que daban, así que bueno, nada, muy contento de haber podido participar, y luego más contento aún cuando, bueno, seleccionaron mi exposición entre una de las ganadoras, así que bueno, muy contento también con esa sorpresa y con ese premio. Concretamente, ¿cuál fue tu trabajo? ¿Sobre qué tema trabajaste y que luego recibiste este premio? Bien, lo que yo estuve presentando allá, hacíamos presentaciones tipo póster, que es un formato bastante tradicional en el cual presentamos nuestros resultados en congresos y conferencias, y era, yo en particular presentaba los últimos resultados de mi instancia postdoctoral, con la gente con la que estuve, y bueno, con la que continuó trabajando en Estados Unidos, en la Universidad de Connecticut, y consistía en el desarrollo de nuevos métodos de oxidaciones, de llevar a cabo unas reacciones en particular, sobre un grupo específico de alcoholes, de manera, generalmente este tipo de reacciones se llevan a cabo en la industria, utilizando compuestos que producen una gran cantidad de residuos tóxicos, que se utilizan sales de cromo, que es un metal bastante nocivo para los seres humanos, y también para la naturaleza, entonces, bueno, pudimos desarrollar un método más sustentable, evitando usar este tipo de compuestos, y usando en cambio un catalizador, un compuesto químico que desarrollamos en el laboratorio allá, en Estados Unidos, y en conjunción con unas sales de persulfato, que, bueno, son mucho más económicas, menos nocivas, así que, bueno, esa era una parte, y la otra parte, que fue avanzar incluso un pasito más, en la cuestión metodológica, pudimos incluso evitar usar estas sales de persulfato, y usamos en cambio un sistema electroquímico, que básicamente era poner nuestra reacción, y en lugar de, no sé, calentar, que es quizá el método más clásico de activación para procesos químicos, usábamos electroquímica, o sea, usábamos unos electrodos, el sistema era bastante simple, es bastante simple de aplicar, y en lugar de usar un compuesto químico para sacar electrones del medio, que era la reacción que nosotros estábamos haciendo, usábamos una corriente de electrones externos, o sea, básicamente, enchufamos nuestra reacción, por así decirlo, y de esa manera evitábamos el uso de una gran proporción de compuesto químico, de compuestos químicos para llevar a cabo ese proceso, así que, bueno, en eso consistía, muy a grandes rasgos, no quiero ahondar en tecnicismos para no aburrir. Fabricio, más allá del premio, que ya te voy a preguntar con respecto a esto, pero allá, imagino que intercambiaron experiencias de lo que está estudiando y trabajando cada uno, ¿cómo viste la realidad de la Argentina en cuanto al desarrollo y los trabajos hacia la sustentabilidad en comparación con los demás países que estuvieron en este encuentro? Argentina siempre me pareció que respecto a cuestiones de sustentabilidad o química ambiental, tenemos una conciencia social bastante fuerte en ese sentido, quizás será por el enclave social que tenemos, por el arraigo que tenemos a la producción agropecuaria en nuestra región en particular, entonces estamos como bastante conectados con mucha conciencia social respecto de ese tipo de cuestiones, entonces, bueno, eso, estamos como, surge como muy natural. En otros países quizás la química verde surge más como una necesidad para remediar muchas de las cosas que se hacen y que se estuvieron haciendo, pero en cuanto a ideas y proyectos y creatividad en cuanto a trabajos y proyectos, estamos muy bien posicionados. Fabricio, por último, obviamente que nos alegramos por tus logros personales, pero es imposible no utilizarte de ejemplo para aquellos jóvenes que están hoy en la Universidad de Río Cuarto, que tal vez están terminando sus estudios, pensando en obtener alguna beca de investigación, ¿qué mensaje le darías a ellos después de esta experiencia que vos has tenido y de las múltiples que has tenido porque también has estado en Estados Unidos? Bueno, uf, gracias por el espacio y qué presión, pero bueno, yo creo que hay que intentar y seguir intentando. Digo, si bien ahora estamos hablando de un caso, de una situación exitosa que yo tuve en mi carrera, detrás de esta debe haber habido otras 10 que fueron rechazos y funciona mucho de esa manera. Entonces, nada, nosotros también tenemos, aprendemos a lo largo de los años a ser bastante resilientes con esto y mi consejo es nada, no dejar de intentarlo. Hay muchas convocatorias, hay muchas opciones para becas, digo, desde las becas con ICET hasta becas para hacer estadías en el exterior, estancia en el exterior o para participar en este tipo de eventos. La relación debe ser 9 a 1 en no recibidos que en sí recibidos y forma parte del juego. En algún momento va a aparecer alguna posibilidad para participar en este tipo de eventos o también para poder recibir algún premio o alguna mención o algo. Así que, bueno, eso, no dejar de intentar, no bajar los brazos y aplicar a toda convocatoria que aparezca. Bueno, queda el mensaje entonces. Te agradecemos enormemente este contacto, te felicitamos. Desde acá realmente sos un orgullo para nuestra universidad. Vos y toda tu familia siempre ha dejado una huella también para nuestra institución, así que te agradecemos. Y muchos éxitos de acá en adelante porque esto sigue como lo decías vos. Totalmente. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto y bueno, aprovecho también para mandar un saludo ahí a toda la comunidad universitaria que siempre con tanto cariño recuerda, además de tener un montón de amigos por ahí dando vuelta. Bueno, a todos los que han sido mis profesores que siempre los recuerdo con muchísimo cariño toda la formación que yo recibí ahí por los años invertidos en mí también para que yo pueda estar acá. Así pasaba entonces Fabricio Politano, él fue premiado en Venecia, Italia por participar en la Escuela de Verano de Química Verde y hacer investigaciones para la reducción de residuos químicos. un orgullo para nuestra universidad por eso le dábamos este espacio aquí en nuestro programa. Vamos a la pausa. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!